Bienvenidos al noticiario Panda News donde encontraréis las últimas novedades de la industria de la cosmética incluyendo rumores, lanzamientos de productos y otras noticias. Empezamos el informativo de esta semana con la información que está capturando la atención mediática de medio mundo, el avance del coronavirus. Si habéis pedido algún paquete desde China, ya sea de cosméticos, ropa o cualquier otra cosa, no os preocupéis por un posible contagio ya que las agencias para el control y prevención de enfermedades han anunciado que el coronavirus no sobrevive durante mucho tiempo en superficies, por lo que no habría peligro de contagio. Algunas marcas de lujo y de belleza han querido mostrar su apoyo al personal médico en China que está luchando para controlar la epidemia del coronavirus, donando dinero para que puedan seguir trabajando para controlar la epidemia. El gigante francés de la cosmética L'Oréal ha donado 5 millones de yuanes que serían más de 600.000 euros, mientras que la empresa norteamericana Steelauder ha ofrecido 2 millones de yuanes que serían más de 250.000 euros. En otras noticias, la compañía de higiene personal Unilever ha anunciado que para 2025 espera que todos los envases de los productos de su línea DAF estén hechos con material reciclable. Según anunciaba Unilever, DAF genera casi 2 tercios de todo el plástico que genera su empresa. Aunque DAF se vende en 171 países, la marca empezará a implementar esta estrategia en América del Norte y en Europa primero. La empresa también ha explicado que la economía circular no solo resulta beneficiosa para el medio ambiente, sino que el reciclaje de los envases significará menos costes para la empresa. El actor del drama coreano Love Alarm, Song Kang, se ha convertido en la nueva imagen Vanilla Co. Por cierto, si no habéis visto la serie os la recomiendo y además la podéis encontrar fácilmente porque es una serie original de la plataforma de contenido en streaming Netflix. Para celebrar la colaboración con el actor, la marca ofreció un 30% de descuento en el tinte de labios que anuncia Song. El 28 de enero se estrenó el documental Toxic Beauty en el que la directora Phyllis Ellis entrevista a científicos, abogados y consumidores que pelean por una regulación más estricta en el uso de ingredientes en cosmética en Estados Unidos. Y es que según denuncia la directora en su documental, la regulación en materia de cosmética en Estados Unidos no ha cambiado desde hace más de 80 años. Y hago un inciso para decir que esta situación de regulación obsoleta ha salido de hecho varias veces a la luz, sobre todo porque muchas marcas coreanas y europeas se quejaban de que por ejemplo los filtros solares en Estados Unidos estaban bastante desactualizados y era difícil vender filtros solares de última generación en el país porque la regulación americana no lo reconoce. De hecho por lo visto Estados Unidos es uno de los peores sitios para comprar un protector solar porque como os digo no se actualiza la regulación. Además la directora denuncia en su documental que mientras que la Unión Europea restringe el uso de 1300 ingredientes en cosméticos por sus efectos nocivos en la salud, en Estados Unidos esta cifra se reduce a tan solo una docena. Por ejemplo en la Unión Europea está prohibido el formaldehido por considerarse cancerígeno pero en Estados Unidos lo podemos encontrar en esmalte de uñas y en productos para alisar el pelo. Así que habrá que ver este documental. Mattel, el fabricante de juguetes, ha lanzado nuevos diseños de las famosas muñecas Barbie que intentan ser más inclusivos. Una de las Barbies no tiene pelo mientras que la otra tiene vitíligo y estas muñecas se añaden a la línea fashionistas que incluye una Barbie que tiene una pierna prostética y otra que está en silla de ruedas. Un grupo de biólogos de la Universidad de Manchester ha publicado un estudio en el que demuestran la importancia del sueño para el envejecimiento. Según estos científicos existen dos formas de colágeno en el cuerpo humano que están compuestas por fibras, unas más gruesas y otras más finas. Según ellos las fibras de colágeno más gruesas se mantienen sin cambios después de que cumplamos los 17 años, pero las fibras más finas se desgastan durante el día y se regeneran por la noche mientras dormimos. De ahí la importancia de dormir adecuadamente para ayudar a reponer esas fibras de colágeno. Así que no os sintáis culpables el día que os levantéis un poco más tarde de lo habitual porque estaréis contribuyendo a manteneros más jóvenes. A mediados de enero de este año la tatuadora Kat Von D, creadora de la marca de maquillaje con el mismo nombre, vendió la marca a la empresa Kendo y tras la venta la marca se pasará a llamar KVD Vegan Beauty y Kat Von D ha explicado que su decisión de dejar la industria ha estado bastante motivada por el fenómeno creciente de los influencers, con el que ella no se siente identificada y del que no quiere sentirse parte. En los lanzamientos de esta semana Fenty Beauty, la marca de la cantante Rihanna, lanzó el 31 de enero un nuevo producto que se llama, es una bruma que se llama What It Do Face Mist y se supone que es una bruma multitarea que se puede usar antes del maquillaje para preparar, hidratar y revitalizar la piel o se puede usar durante el día si veis que tenéis la piel seca. Está hecha de extracto de aciano y borraja y tiene una fragancia ligera a rosa. Se ha lanzado la marca Ivory Beauty para aquellas personas que son albinas, de la mano de la influencer albina también Jennifer Rhodes, que es conocida en las redes sociales como René. La maquilladora estuvo trabajando más de un año en la creación de esta marca hablando con otras personas que tienen la misma condición y la marca planea incluir también maquillaje para personas con vitíligo. Por el momento la marca Ivory solo ofrece dos sets de pestañas postizas en un color rubio dorado y otras en color blanco. La marca coreana Primera ha lanzado al mercado una línea para el cuidado del pelo de las mascotas con champús específicos para perros y gatos. 2Pool4School ha sacado al mercado una nueva colección de 5 brochas de maquillaje y el pack de lanzamiento que venden en Corea viene con 5 pinceles, el limpiador de brochas, un espejo y unos discos de algodón. La red de grandes almacenes Lotte Duty Free ha lanzado una marca de cosméticos especial junto a More Pacific. La marca ha sido creada para conmemorar los 40 años de existencia de los grandes almacenes. La marca, que se llamará Sienu, es una marca para pieles maduras que incorpora ingredientes naturales como setas reisi, regaliz y perlas e incluso polvo de diamante. Los precios son de alta gama, de hecho creo que el producto más barato estaría rondando los 93 dólares y el más caro estaría por los 463 dólares. Los productos se lanzaron el 31 de enero en una tienda temporal que se abrió en el conocido barro de Myeongdong en Seúl y este será el principal punto de venta de la línea hasta que se abra una tienda permanente en marzo de este año. Además, la línea se podrá comprar en las tiendas principales de Lotte Duty Free y en su página online, además de la tienda virtual de More Pacific. La marca coreana Sun by Me sigue expandiendo su línea de Yuya y Niacinamida con el lanzamiento de una crema en formato gel que por lo visto contiene agua de glaciar para proporcionar una sensación refrescante en la piel. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo viernes con un nuevo vídeo de las reseñas de febrero. No os olvidéis de que tenemos un blog en el que vamos publicando reseñas de cosmética coreana. Nos vemos en el siguiente. Adiós.